Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bien, una entrevista de lujo en el día de hoy, dando las gracias a nuestros amigos de Altís por el auspicio de la misma. Claro que sí, Rafael. Y bueno, para las personas que no lo saben, el día de mañana se celebra el Día Internacional del Consumidor. Y a propósito de esto, tenemos el placer de que nos acompañe la doctora Anina del Castillo, quien es la directora de Pro Consumidor. Y donde vamos a estar conversando, bueno, de esta celebración que ustedes tienen el día de mañana en un evento, pues, durante toda la mañana. Pero además, pues, los retos, los retos que tiene este sector, si se quiere, o esta, este, yo no sé ni cómo llamarle. Porque es que el consumidor es transversal en todos los ejes de la sociedad y de la economía. Este punto tan importante que es el consumidor y que se ha puesto un epidermis tan sensible, el consumidor, en nuestros tiempos. Y cómo manejarlo desde el punto de vista desde Pro Consumidor, pero también las empresas. ¿Está realmente el consumidor empoderado, defendido en esta época? Hay muchos temas interesantes, doctora. Así que bienvenida al programa. Qué bueno tenerla por aquí. Ay, qué bueno que nos invitaron. Muchísimas gracias por ello. Y sí, hay muchos temas interesantes. Y siempre me gusta empezar diciendo que lo que pasa es que esto nos beneficia y nos afecta a todos. A todos. Porque todos somos consumidores. Desde que nacemos hasta lo que le dejamos a nuestros deudas. Así mismo. Entonces, una pregunta así como para darle, para que comencemos a conversar. En la República Dominicana, ¿el consumidor se puede sentir defendido? ¿Qué tanto ha evolucionado? Porque yo, quizás, yo soy el que más memoria tengo aquí de todos, o por lo menos el que, por lo menos lo digo, que tengo más memoria. Y yo me recuerdo hace 30 años atrás que uno decía, uno iba a una tienda, compraba un producto, el producto no era lo que uno esperaba. Y uno sencillamente decía, ya perdí mi dinero, lo tiré en el zafacón y sigo con mi vida. Porque no había ninguna posibilidad de uno reclamar absolutamente nada. Hoy en día la historia ha cambiado mucho. Sí, la historia ha cambiado mucho. Reclamamos. Qué bueno que lo hacemos porque no hay forma de que una empresa, ya sea de venta de bienes o de prestación de servicios mejore, si no hay nadie que le exija que haya esa mejoría. Y eso ha impulsado la vida. Fíjense, en las economías que no eran economías abiertas, hubo muchos rezagos en el desarrollo. Hubo enormes dificultades incluso después para el proceso de adaptación. Y bueno, hemos avanzado. Tú mismo lo decías, nos faltan muchísimas cosas por delante. Tenemos muchísimos retos. Cada día más, porque cada día el mercado es más amplio. Cada día el mercado presenta otras cosas. Y por tanto, los consumidores tenemos desde más opciones hasta más riesgos. Y bueno, en todo este escenario es importante que entidades como la nuestra, de defensa al consumidor, a un consumidor variado, a un consumidor que reúne cualquier tipo de disrupción en cuanto a la categorización, pero que es el consumidor del mundo actual. Entonces, es importante que entidades como la de nosotros existan. Pero más que eso, es importante que haya consumidores empoderados. Con relación al tema del consumidor en la República Dominicana, tenemos, ya que estamos bajo un estado de derecho, tenemos en nuestro país un reglamento, una serie de leyes modernas que protegen el derecho del consumidor. Y dentro de esa misma pregunta, saber si los consumidores están en proceso de conocer cuáles son sus derechos como consumidor. La ley 358.05, que es la ley que crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, mejor conocido como Proconsumidor, es un marco relativamente reciente. Es una ley que a pesar de ser del 2005, empezó la institucionalidad. Es decir, se estableció el instituto en el 2007. Solamente tenemos, ahora en septiembre de este año vamos a tener, por tanto, 12 años de existencia. Y en esos 12 años de existencia yo creo que se ha avanzado. Con posterioridad a la ley 358.05, es importante destacar que hay una ley que le amplía las competencias a Proconsumidor, que es la ley 166 del año 2012, que estableció un sistema dominicano para la calidad. Y esa ley, en su articulado, establece que es Proconsumidor quien va a verificar la calidad de los bienes y de los servicios que se ofertan en el país. Es decir, que no solamente tenemos que ver con lo que era el ámbito anterior nuestro, que hubiera pesos, que hubiera medidas adecuadas, que hubiera publicidad que no fuera engañosa, que hubiera ofertas cumplibles, sino también que estamos verificando calidad. Y bueno, en ese sentido, pues Proconsumidor tiene que ser una entidad cada vez más técnica, cada vez que asuma más los elementos también de modernidad. Hemos avanzado mucho en el uso de tecnología, por eso hemos sido eficientes, por la utilización de la tecnología, porque la tecnología abre todo un escenario de posibilidades. Y bueno, seguimos avanzando. Para no dejar de completar la idea que estoy expresando, quiero referirme directamente a qué consiguen los consumidores en Proconsumidor. Además del marco general de verdad, de que trabajamos para difundir lo que son los conocimientos para que un consumidor llegue a saber que tiene derechos, le damos los mecanismos para ejercerlo. ¿Y cuál es ese mecanismo? Bueno, nosotros tenemos un sistema de conciliación, donde si una persona compra un bien o paga por un servicio, y eso que compró, desde los lentes que compró, que le dieron unos lentes que no fue el que él había escogido y por el que pagó, o la computadora que compró y que no le están dando la garantía que le habían prometido, o bien que compró un aire acondicionado y se lo vendieron como eficiente energéticamente hablando, y no resultó ser así, porque en lugar de disminuir tu consumo se te disparó. Entonces en esas ocasiones la gente puede ir a Proconsumidor, y puede ir en un número, en una cantidad innumerable de casos. Entonces, trato de ejemplificar así para que la gente entienda. La gente puede reclamar a través de Proconsumidor, uno, de manera gratuita, dos, en un procedimiento rápido o simple que no necesita ni siquiera la presencia de abogados, y tres, de manera muy cercana. ¿Por qué? Porque además de nosotros estar en varias plazas que las personas pueden visitarnos, estamos en San Vil, en el punto GOV, estamos en Megacentro, tenemos oficinas en varias localidades del país y en Santo Domingo, pero también puede llamar por teléfono, y solamente llamando por teléfono puede poner una reclamación, puede poner una reclamación bajando nuestro app, se llama Proco App, o bien entrando a la página de Proconsumidor, www.proconsumidor.gov.do. La otra buena noticia es que además de ser un procedimiento que se puede poner, establecer rápidamente, sin costo, que en conciliación se concilia casi el 66% es la media de los casos que entran a Proconsumidor, muy alto. La otra buena noticia es que si no se logra una conciliación, la dirección ejecutiva tiene facultades para dirimir el conflicto y establecer entonces la restauración del orden de cosas. Obviamente ya si se trata de esperar pues una resolución de la dirección ejecutiva, no es tan rápido como un proceso conciliatorio, que es un proceso conciliatorio que normalmente no dura más de dos meses si acaso, pero que tiene una ventaja. Y aprovecho para reiterarlo, lo he dicho en muchas ocasiones, pero no creo que está de más. Un acuerdo, un acta de acuerdo por mandato de nuestra ley, equivale a una sentencia con autoridad a la cosa irrevocablemente juzgada. Los que son abogados, que me están oyendo, saben que la autoridad a la cosa irrevocablemente juzgada es cuando un proceso termina todos los niveles de escalamiento que puede tener a nivel judicial. Última instancia. Es la última instancia. Y eso equivale a un acta de acuerdo. Es decir, que si un proveedor, y un proveedor es quien vende, ¿verdad? Quien te prestó, quien te vendió ese servicio. Si un proveedor te vendió un teléfono, y el teléfono resultó que no te daba, cuando tú fuiste porque estaba dañada, no te quería dar el servicio, que te había prometido la garantía, y se comprometió en el acta de acuerdo a darte la garantía, o bien a sustituirse este teléfono por uno nuevo, o bien a devolverte el dinero. Si no cumple, tú no tienes que hacer más que ejecutar esa sentencia con autoridad a la cosa irrevocablemente juzgada. Y la verdad que estoy sorprendido de muchos avances que se han hecho en la defensa del consumidor de la República Dominicana en los últimos incluso cuatro años. O sea que es de menos legislativo, eso es muy poco. Sin embargo, yo entiendo que en el mundo, hoy día, el 2019 es el peor momento para ser un consumidor. ¿Cómo? De todo el mundo, de toda la historia. Porque no importa qué tan caro es el producto, ya sea una MacBook Pro, o como un Porsche, nada te asegura que tú vas a tener una experiencia perfecta con tu vehículo, o con tu producto. Porque, eh, Porsche, que es uno de los mejores fabricantes automotores del mundo, tuvo que hacer un recall porque puso un tornillo donde no iba en un muffly, al final producía un ruido. Y ni hablar de Honda con Lexus, ahí viene Toyota con otro problema de seguridad en las bolsas de aire. O sea, estamos hablando de productos que van desde los mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, hasta los cien mil, ciento cincuenta mil dólares. Yo creo que el problema está en la forma en la que se desarrollan las tecnologías, y los procesos de calidad que no son lo suficientemente extendidos en el tiempo. Sin alargarme demasiado, un producto de trescientos millones de dólares, como es un Boeing 737-8 Max, aparentemente tiene problemas en el sistema de estabilización aérea del vehículo, del avión. O sea, todo tiene problemas de calidad. Entonces, mi pregunta es, hay problemas de calidad que son intrínsecos del producto, y eso implica que en una economía como la República Dominicana, un comerciante viene y trae un producto de fuera que tiene un defecto, lo vende aquí, ese consumidor de acá reclama, hasta donde el consumidor local puede reclamar esa garantía. Guau, qué buena pregunta, porque esa pregunta me permite contextualizar lo que es una agencia de protección al consumidor ahora, que no puede ser una agencia local, porque los problemas del consumidor son global en un mundo globalizado. Totalmente. Exactamente. Entonces, todas las agencias de protección al consumidor hemos entendido eso, y hay protocolos de interacción entre agencias, y República Dominicana no se ha quedado atrás en eso, en esos protocolos de interacción estamos bastante actualizados, y cualquier información que fluya en una agencia, ProConsumidor la tiene. Y aprovecho para invitarles, como todos ustedes y como la mayoría de la gente, tenemos abierto nuestra computadora. En ProConsumidor hay una página que se llama, en la misma página de ProConsumidor, Producto Seguro, y ahí tenemos todas las alertas de seguridad que hemos dado en los últimos tiempos. Muy bien. Esa página nos permite hacer otra cosa, ojo, y ojalá la gente no estuviera oyendo y nos apoyara. Tú puedes reportar un producto inseguro. ¿Por qué? Porque muchas de estas circunstancias se van dando sobre la base de evidencia, de que aquí pasa un incidente, que allí pasa otro incidente, y entonces podemos ir entre agencias recopilando información, y entonces hacer un análisis para que un producto, que en un momento entendíamos que era adecuado, poder demostrar como agencias que ese producto causó un daño. Aprovecho para decirle que en Colombia, en el año 2017, en medio de un evento que se estaba desarrollando allá, de Protección al Consumidor, a un señor que iba en un autobús de transporte colectivo en Colombia, le explotó un celular. Le explotó un celular en el bolsillo. Había muchas personas, porque era un evento regional de toda América, en Colombia, y ese incidente sirvió para que todas las agencias verificáramos la seguridad de ese celular. Y ese modelo de celular se sacó del mercado. Por lo menos se sacó a nivel de que no pueden entrar a nuestros países. Aprovecho para decirle también que probablemente cualquiera de ustedes, o yo del caso de un aparato de telefonía, de una marca muy reconocida también, que tuvo un problema mundial. Claro, claro. Y ese problema fue tan grave, que tú entrabas a un avión, y dentro de las indicaciones que te daban de seguridad en el avión, te decía, si usted tiene tal marca de teléfono celular, por favor adviértaselo a la tripulación. Bueno, en la calle, cuando uno iba entrando a la terminal del aeropuerto, había un letrero que decía, si usted tiene este teléfono, no se monte en el avión, que fácilmente usted va preso por andar con ese teléfono encima. Y había una estafeta donde tú lo entregabas y lo dejabas ahí. Y aprovecho para decir la historia de República Dominicana. Nosotros dimos la alerta de seguridad a ese producto. Y llegó de buenas a primeras un representante de la marca, que ni siquiera estaba en el país, vino justamente al país para hablarnos, que por qué nosotros dábamos una alerta de seguridad de ese producto, si ese producto no estaba destinado al mercado dominicano. Y que eso le podía afectar su marca. Entonces nosotros le dijimos, bueno, mire, un celular es un producto global. Tú lo compras en cualquier parte del mundo. Y ustedes como marca responsable están llamados a cambiarlo, porque el producto es un producto inseguro. Señores, ese producto no estaba en el mercado dominicano. Y desde Proconsumidor se cambiaron 122 aparatos de eso. Sustituido porque la empresa entendió como a los dos días de nosotros dar la alerta, ya había llegado una persona a Proconsumidor a decir que él tenía un aparato. ¿Dónde lo compraba la gente? Lo pedían por internet, se lo mandaba a un familiar de cualquier país, se lo compraba en un aeropuerto. Es decir, los problemas que tenemos por delante son problemas globales. En un mundo globalizado. Y los temas de alerta de producto. Es un mal, pero es un buen momento. Porque ahora con los contactos que tenemos entre agencias, podemos identificar que hay un producto que nos puede generar un riesgo a nuestra integridad personal. Y aprovecho para decir también, que nosotros formamos parte de dos redes importantísimas. Una es la red de consumo seguro y salud de la OEA, que tiene una red de alertas rápidas. Son de productos que no son comestibles en ese caso. Y formamos parte de otra red de la Unión Europea, que en ese caso tiene productos comestibles. Señores, hay casos tan preocupantes, pero que gracias que tenemos esa red. Se estaba comercializando en República Dominicana unos coches de bebé, que fueron llamados alerta, y nosotros recibimos la alerta de inmediato. Identificamos en el mercado que están esos coches de bebé. Se produjeron lamentablemente en otros países del mundo muertes, tres muertes de bebés y varias lesiones. Por eso se adecuaban, se adecuaban, no perdíamos el dinero. Le ponían un dispositivo que aseguraba, porque era un coche desmontable, era un coche que tenía la posibilidad de convertirse en asiento de carro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el engrampe no era seguro. La bisagra. Exactamente, la bisagra no era seguro. Y como esa bisagra no siempre estaba, cuando se cerraba la parte del coche que se abría, no cerraba el mecanismo y los niños se caían. Una falla generosa. Pero qué pena que murieron niños. Pero la oportunidad que tuvimos a través de la red de recibir esa información nos permitió a nosotros sacar temporalmente del mercado esos coches porque estaban en República Dominicana y como eso, muchísimos otros productos, también productos alimenticios, que generan un perjuicio que hemos ido retirando del mercado. Uno de los casos quizás más sonados es el tema del arroz plástico. Bueno, pero en el caso del arroz plástico hay mucho, como dicen por ahí, de... ¿Hasta de ficción? De ficción, de cuentos, de cuentos. Pero que la gente se puso muy preocupada con el tema, porque la gente... Igual que con el que pasa ahora. Yo creo que hay muchas categorías de productos en donde la gente tiene un desconocimiento tan grande y total que con cualquier tontería que le dicen a través de las redes sociales la gente se pone nerviosa. Que si hay una galleta de soda, que se incendian, que son inflamables, que si un arroz plástico, que si un espagueti que tiene plástico. Que si el queso de la picadera. La lechuga, la lechuga, la lechuga. Llegaron a poner lechuga plástica. Oiga, el plástico no se degrada, ¿verdad? Tenemos el problema medioambiental de plástico. Imagínense que nosotros ingeriéramos plástico. ¿Qué va a pasar con nuestro estómago si no se degrada? Mira, y voy a aprovechar este momento para poner en contexto algo que para nosotros es importante. Como a través del mundo digital en que vivimos, recibimos tanta información. Ha sido un llamado constante nuestro, y lo reitero. Antes de mandar el mensajito de que por favor, que esto es en serio, que me lo dijo una prima que trabaja en tal sitio, busquemos la fuente. Una información oficial sale como una información oficial con el nombre de la institución que está dando la alerta y no dice el ministerio de tal cosa en el aire, ni dice el instituto de tal cosa en el aire, no. Si es una información que sale del proconsumidor, va a estar en una nota de prensa oficial o en un comunicado oficial. Y entonces sí hacemos muy buen trabajo con advertirle a nuestros amigos que hay una bolsa de aire de 17 marcas de vehículos, las más conocidas del mundo, que confiaron en una empresa que se llamaba Tacata, que hacía esas bolsas de aire. Y resulta que las bolsas de aire Tacata, en lugar de ayudar cuando había un siniestro, constituían un elemento que generaba la muerte a la persona. Y estamos sustituyendo. Ojo, usted mencionó dos marcas famosas y estamos sustituyendo con esas dos marcas que voy a decir el nombre. No porque esas sean las únicas. Hay 17 marcas afectadas, pero Honda, de manera muy responsable, tiene lo que se ha llamado aquí reparatones. Lo ha hecho conjuntamente con ProConsumidor. Sencillamente significa esto, no que la marca es mala, sino que hay una pieza defectuosa que a usted le puede generar un daño si se produce un accidente. Entonces hay que marcar la Delta con la Toyota, con las principales marcas de Toyota también. O sea, no estamos diciendo que los vehículos de esas marcas sean malos, sino que de manera responsable entendieron que ese comercializador... Que había un proveedor defectuoso. Que había un proveedor, que vendió un producto defectuoso. Y entonces es bueno que todas las empresas que tengan un producto que identifiquen que es defectuoso, hagan su Ricol. Ricola que ha sido importante en el último año, también de la tienda Ikea, lámparas que ha puesto la misma Ikea que ha indicado que se han generado caídas porque no se ajustaban bien y demás. Eso refleja responsabilidad por parte de las empresas. Claro. Y valoración a quién, a nosotros, que somos los consumidores. Porque si ellos nos valoran, nosotros vamos a ser más fieles a su marca. ¿Qué hace Pro Consumidor en el caso de los medicamentos falsos? Bueno, una muy buena pregunta, un eje transversal, porque si bien el mandato uno de nuestra ley es proteger la salud, la vida, la integridad de las personas, es un mandato que compartimos con otros estamentos del Estado, como en el caso del Ministerio de Salud, con los estamentos policiales, con todos los sistemas que hay en el país para combatir los ilícitos. ¿No es un tema de seguridad nacional? Es un tema con todo porque se trata de vida. Salud pública. Y ahora, y desde... Es casi más grande que su vida nacional. La falsificación de medicamentos es un crimen de lesa humanidad. Sí, y ahora con la ley de ilícitos que acaba de votar el Poder Ejecutivo, estamos seguros que vamos a poder trabajar muy de la mano muchas instituciones públicas que son las que convergen en esa ley. ¿Por qué? Porque se trata de entidades que se han hecho millonarias sobre la base del perjuicio y por eso se le van a aplicar sanciones muy graves que no son solamente económicas y qué bueno que no lo sean solamente económicas para poder combatir esa grave problemática. ¿Existen casos que estén corriendo actualmente en la República Dominicana? existen y han... ¿De malversación de medicamentos? Y han habido sanciones a través de las acciones penales realizadas de manera conjunta entre varias instancias del gobierno han habido sanciones, han habido casos sancionados y aprovecho para decir que no solamente de medicamentos, también de otros ilícitos como bebidas falsificadas. Señores, una bebida falsificada no solamente es una marca, es una afectación de la salud. Tú estás comprando una bebida porque tú confías en que no te va a hacer daño. Y más aún que no tienes a quién reclamarle después. Así mismo. Un tema del día a día en la República Dominicana es, y esta pregunta nos la hacen por redes, que si es legal cuando haces una devolución por desperfecto de algún producto, no se te devuelva tu dinero sino que se te haga un crédito a una cuenta. ¿Esto es legal? Mira, la ley establece que en la ley de nosotros, la 35805, que en caso que un producto esté mal, tú tienes tres opciones para reclamar. Uno, que te arreglen el producto que conforme te lo den. Dos, que te disminuyan el precio. Y tres, que te devuelvan tu dinero. Lo de la nota de crédito que fue una disposición que nosotros asumimos dentro del marco del Consejo Directivo de Proconsumidor ya hace unos años. Es una forma de facilitar al comercio que te dé un instrumento pero no es obligatorio. La persona tiene tres opciones, la repito. Uno, que te arreglen el producto. Dos, que te den una disminución del precio y eso operará en caso de que haya, que tú no hayas terminado de pagar o que como sea te den una disminución y que tú lo compense con otra cosa. O tres, que te devuelvan tu dinero. Es el mandato de la ley y dice la ley también que eso es opción del consumidor. Ojo, entonces nosotros asumimos la nota de crédito como una forma de facilitarle la vida a los comercios pero no es obligatorio. Tengo una preguntita así de esta que uno no le puede agarrar por mucho rato porque está un poco caliente. ¿No tiene Proconsumidor algún tipo de injerencia o potestad en el tema de los precios de los combustibles? No, hay una ley que establece la forma de medir y establecer semanalmente el precio de los combustibles. Esa es la fórmula que existe por mandato de la ley y bueno, hasta que la ley no se modifique es la fórmula que existe. Pero si yo entiendo de que la fórmula no es para mí como consumidor que la fórmula no es transparente yo no la entiendo y yo no puedo y no veo el detalle de cómo se ha creado ese precio de ese combustible no caería eso lo ves siempre industria y comercio. Qué buena pregunta porque mira a partir de la constitución del 2010 hay iniciativas que pueden ser promovidas por grupos de interés. Yo aprovecho para decirle que cualquiera que tenga una iniciativa de esa quizá hasta de protección al consumidor o de cualquier otra cosa que utilice los canales que da la constitución del 2010 para presentar esta y quizá tenga alguna idea que señores las ideas buenas funcionan. toda esta tecnología ha sido producto de creadores que confiaron en sus ideas. Ya para cerrar por mi parte una pregunta que tiene mucho que ver con nuestro espacio con nuestro programa almuerzo de negocios tenemos estadísticas en pro consumidor de cómo ha disminuido la publicidad falsa en República Dominicana. todos los años hacemos monitoreo de publicidad aprovecho para decirle que estamos trabajando en lo que es un plan nacional para promover la publicidad responsable y van a ser todos invitados a formar parte de unas mesas de trabajo así con ese interés que tenemos de que esto sea lo más democrático posible lo vamos a lanzar ahora en el mes de abril ya tenemos todos los ejes que queremos desarrollar pero aprovecho para decir que hemos avanzado mucho y que bueno los empresarios se han dado cuenta con un poquito de presión porque bueno eso es normal eso es normal pero se han dado cuenta de que si no cumplían con lo promocionado entonces eran no solamente objeto de sanciones sino de la peor sanción que es la crítica ahora que se ha democratizado la información a través de las redes sociales nosotros en el Brad Friday observamos en el año 2017 2018 y 2000 perdón 2017 y 2018 hasta un 87% de cumplimiento de publicidad aquí en el distrito eso es altísimo perdón no en el distrito sino en el Gran Santo Domingo que es más que el distrito nacional es un nivel que nos tenemos que sentir orgullosos yo creo que también darle respaldo a los proveedores que se han identificado con esto que promovemos nosotros como entidad como pro consumidor pero que en definitiva es ganar ganar yo lo que creo es que era ese cambio o morir porque uno como consumidor a mí parecía surreal que un proveedor en Corea del Sur o en Estados Unidos por internet me daba mejor garantía sobre un producto que un comercio en la República Dominicana eso sencillamente no podía ser entonces lo que estaba pasando es que incluso todavía hoy hay una generación de personas que lo que consumen en la República Dominicana es los insumos de gasto diario pasta de dientes jabón comida pero cualquier gasto de lujo un reloj una computadora lo que sea lo compraban fuera o lo compran fuera todavía entonces eso es competir a base de buen servicio de calidad o morir y segundo yo espero en algún momento que en la República Dominicana los combustibles se vendan por peso y no por volumen ¿por qué? porque la cantidad de combustible varía dependiendo de la temperatura y en la República Dominicana el calor puede hacer que un volumen de un galón de gasolina tenga 48 onzas de peso en un momento pero que en el día al haber más calor por el sol esa la cantidad de onzas que tiene el galón podría bajar incluso a 42 no mencioné eso es un tema sensible para la doctora entonces yo creo que todos los temas son importantes porque al final con el tema del gas licuado del petróleo se siguió vendiendo igual que siempre y al final bueno lamentablemente eso no doctora finalmente no podemos dejar de mencionar el evento de mañana que productos inteligentes de confianza productos inteligentes de confianza mira a nivel de jóvenes hicimos una encuesta 230 personas en esta misma semana en esta semana que acaba de pasar y mucha gente cuando uno le preguntaba que es un producto sabes que es un producto inteligente de confianza se te quedaron mirando entonces la segunda pregunta es tú tienes un teléfono inteligente si que otra cosa tú tienes tablet si tú tienes computadora si entonces que es producto inteligente de confianza es sencillamente un dispositivo con el que tú interactúas tú interactúas pero que ese dispositivo interactúa con otros dispositivos y que queremos que por hablar que sea de confianza bueno que todos estos datos tuyos que tiene ese dispositivo y que está transmitiendo a otros dispositivos sean garantizados para tu bienestar no para ningún perjuicio muchísimas cosas interesantes mañana de nueve de la mañana a una del día en el hotel gran plaza pro consumidor está haciendo énfasis en este programa porque ese es el mundo claro hacia allá vamos ya parte y tú lo decías ahora gran parte de nosotros consumimos productos que no sabemos quién nos lo está enviando y entonces pues no podemos quedarnos de espalda a esa realidad que avanza más rápido que cualquier legislación o sea que tenemos que ponernos los patines para avanzarlo la invitación a todos ustedes que nos acompañen la información a que sigan también las incidencias del mismo lo vamos a pasar en vivo para aquellos que no puedan estar y darle un dato cada vez más tenemos la opción de vivir bien sobre la base de la tecnología pero de generarnos muchos riesgos sobre esa misma tecnología así que en este escenario vamos a analizar todo esto que tenemos por delante y creemos y confiamos que mucha gente va a estar muy empoderada a partir de mañana claro que sí muchísimas gracias doctora Nina del Castillo directora de Pro Consumidor gracias por su tiempo sabemos que la agenda no está fácil pero como la tenemos aquí tenemos que aprovecharla y tenemos que hacerle algunas preguntas así un poco capicúas bueno siempre buen resto de la tarde y a todos los que nos escuchan reiterarle mañana que nos sigan si no pueden ir a través de la presentación en vivo que vamos a tener claro que sí vamos a una pequeña pausa comercial y al retorno venimos con un capítulo bursátil ad ¡Gracias!